Agradezco a todos nuestros familiares, a las personas que han hecho posible el apoyo y amigos. Hemos buscado a técnicos especialistas en que nos puedan ayudar para cumplir nuestros objetivos. Los cinco platos que lo van a escribir Mentoza, se conocen muy bien, y la propuesta de hacer los mejores tortellos con los mejores piscos de Perú, que está en Arequipa, de Viña Toro Muerto, una de las cervecitas personales que está hecha ahora. Estamos en una plástica técnica con el centro del club que también se va a dar. A mí la cocina ha sido un reto también. A mí me encanta la cocina y para hacer algo hay que tener pasión, como te dicen. Para que nos salga bien hay que tener amor y pasión. Hemos investigado, por ejemplo, acá les presento el rocoto relleno. El señor rocoto, que como fue un alequiterio, es un hombre de de falta. Hemos destacado que presentamos el rocoto con su queso al horno, su papa al horno y su caucho de queso. El queso es gigantino. También haciendo prevalecer nuestras necesidades. El arroz con pato. El arroz con pato. Una conjugación, tanto del sur como del norte. También en una, servido de una presentación en una hojita chitlayana. Hemos escogido los mejores, los mejores sabores, chitlayano o aparenta para presentar. Nuestro plato bandera, que es el cuy pellejo galleta. ¿Por qué pellejo galleta? Porque al llevárselo a la boca, nuestros clientes al encuentro con nuestro cuy van a surgir. Son acompañados con su choco cusqueño y su papita guaidó, que es también de cuánta vez está en el centro del pueblo. Estamos haciendo, nosotros somos reacios a la fusión, pero tenemos que tratar lo mejor de nuestros departamentos. Acá el tradicional y el rico también, que es el rico lobo saltado con sus caballarines a la guanacaína. Rico lo mofino, su bolso tiene que hacer con su cebolla, su peña, su domate, su perejil acompañado. Y no podía faltar también en nuestro restaurante especialidad, nuestro rico, nuestro rico chicharrón. Acompañado con su camote, su papita dorada, su canchita por supuesto y su exquisita hierbabuena. En el plato, como ustedes por ahora lo hacían, hemos traído también a la vajilla cada uno personalizando. Nosotros queremos dar a conocer y apoyar a las personas que están detrás de estos partidos. Muchas veces simplemente se ve ya servido, pero no sabemos qué hay detrás de qué machuera es el chicharrón, de dónde es el camote, de dónde son las patas, de dónde es el cubico, de dónde es el choclo. Entonces también nosotros queremos dar un apoyo a esas personas que día a día se levantan a la estrella de mañana a regar los campos para tener estas felices. Principalmente nuestro restaurante se va a basar en lo que es la atención al cliente, va a ser una atención al cliente personalizada. De eso no van a tener uno de alguna y también en los precios. Ahorita actualmente somos un restaurante que tiene los precios más bajos del mercado, pero sin quitar la calidad, porque creo que eso es importante en un restaurante. Calidad de primera, calidad de superior o un precio alto. Cada plato, cada cerveza, cada pozo, cada ensalada, le ponemos nuestro máximo esfuerzo para que ustedes puedan deslizarlo y se lleven una bolsa en el mismo restaurante. Como bien hicimos la atención, todo forma parte, todo es un conjunto para venderle sus felices. Amigos de todo el Perú, los invitamos a esta nueva propuesta en Arequipa, el restaurante La Justina. Aquí están los más deliciosos sabores de la gastronomía peruana, un restaurante de especialidad. Cinco platos, nada más con cinco platos. El Rey, nuestro Cuy Pellejo Galleta, el Señor Rocoto, nuestros chicharrones, nuestro arroz con pato y nuestro lomo saltado de lomo fino, cruz, trozos de lomo fino. Muchas gracias, amigos, los esperamos en la calle Trabada 105 del tradicional barrio de Cuarto Centenario.